¿Cómo le digo que tenga un hijo? Todos los que transitan por la aventura de conocer un nuevo amor sienten temor por comunicar sus más preciados secretos y en el top 5 de la lista se encuentran los hijos. Es que los hijos son la razón para respirar y lo primero antes que cualquier otra cosa en la vida, incluido el hambre, el sueño, el sexo, el amor, para todos los padres que conozco. Visto así, obvio que se trata de un tema delicado. Pero tampoco le eches más leña al fuego. Los latinos nos caracterizamos por ser los papacitos y mamacitas a nivel mundial. Así que esto ni te quita ni te resta atributos en la búsqueda. Eso sí, que este tópico no sea de los primeros que incluyes en la foto de perfil ni mucho menos como respuesta al primer guiño que recibas. Vamos con calma pero sin prisa. Puedes comenzar a filtrar los candidatos que prefieren el estilo dinky, double income, no kids, para evitar frustraciones innecesarias. Recuerda que entre gusto y colores no han escrito los autores. Obviamente, si salta la pregunta de forma espontánea, responde de manera honesta pero clara y precisa. Menos es más. Responder un sí con sonrisa incluida y si te responde con entusiasmo y curiosidad, especificas cuántos tienes y sus edades. Aquello de llevarlos a las citas y probar si fluye o no el vínculo, ni se te ocurra. A esta altura, la única que debe relacionarse con el candidato eres tú y nadie más que tú. Quizás en la foto de perfil preferimos que te veas espléndida y solita, sonriéndole a la cámara. Pero también puedes compartir fotos y anécdotas de tus hijos sin convertir aquello en una versión de mi querido diario. Nunca y por nada del mundo niegues esta parte de tu historia. No solo para evitarte el sentimiento de culpa, sino que la base de la relación romántica es justamente la confianza y la comunicación. No pierdas la oportunidad de oro que tienes de probar su nivel de compromiso conversando sobre tus grandes amores.